Hola a todos, buenos días. Bueno, en estos días que estamos viviendo de confinamiento me gustaría seguir compartiendo con vosotros unos vídeos, unos vídeos cortitos en los cuales podamos aprender a utilizar mejor ese tiempo que tenemos ahora disponible y que aparte de no solo matar el tiempo y de pasar el rato podemos hacer cosas divertidas y que a todos los que somos forojos del golf nos ayuden a que cuando volvamos a los campos podamos tener la técnica mucho más depurada y las ideas mucho más claras. Con lo cual hoy quería hablaros un poco del approach y lo que quería contaros era qué cosas podemos hacer en casa para mejorar todo tipo de golpes de approach. Ya sabemos que el approach es probablemente el golpe más versátil del golf en el cual hay multitud de formas de golpes, de vuelos, de bola, de situaciones que nos podemos encontrar y cada una de ellas requiere algo diferente pero que podrían englobarse como en pequeños grupos que podríamos utilizar en cada una de ellas. Una de las cosas más importantes es cuál es la posición de approach. Bueno, aquí tengo un 56 grados, es decir, un palo para pegar golpes alrededor de green por alto y me gustaría que aprendiéramos a encontrar la posición de colocación a través de la posición de impacto del juego largo. ¿Por qué? Porque el approach es un golpe más reducido en el cual no existe tanto movimiento de las caderas, de tal manera que nuestra posición inicial va a ser mucho más parecida a la posición de impacto. ¿Cómo lo vamos a conseguir? Bueno, pues si yo me coloco en una posición de stance normal para un golpe completo con este palo, con el que yo pegaría 80 o 90 metros, lo que voy a hacer es ir hacia la posición de impacto. Este es un buen ejercicio de por sí para aprender cuál es la posición de impacto, que sería no solamente que las manos estén por delante, sino que las caderas empujan. La cabeza se mantiene en el sitio, pero las caderas empujan. Es esta posición de como empujar hacia delante mientras la cadera izquierda está creciendo. ¿De acuerdo? Bueno, pues cuando yo haya llegado a esa posición, lo que voy a hacer va a ser, voy a juntar los pies y me voy a acercar un poquito a la bola y ya tengo la posición para aprochar. Es decir, en vez de buscarlo directamente, cojo mi posición de juego largo, me voy hacia mi posición de impacto, junto a los pies, me acerco un poquito y ya tengo la posición en la cual podríamos aprochar. ¿Vale? La forma muy fácil de encontrar una buena posición a través de un swing de juego largo. Otra cosa de la que quería hablar es, bueno, ¿qué podemos hacer en casa para trabajar no solamente los golpes por alto, sino los golpes por bajo, los golpes de bánker? ¿Qué son las cosas que cambian de una a otra? La posición es relativamente parecida para todos ellos, pero la diferencia está en cómo se mueven nuestros brazos, cómo flexionan y cómo se mueven nuestras manos. Entonces, vamos a distinguir tres tipos de golpes. Vamos a distinguir, por un lado, los que son más rodados, alrededor de mí. Voy a coger, por ejemplo, un hierro 7 y tengo aquí una de las pelotitas que podemos tener en casa y que podemos utilizar sin romper nada. Una pelotita de plástico que pesa mucho menos que una pelota normal. De tal manera que lo que voy a hacer es, bueno, voy a encontrar la misma posición, igual que he dicho antes, de tal manera que junto. Y como tengo un hierro 7, ¿aquí cuál va a ser la diferencia respecto a un golpe por alto? Bueno, pues que el cuerpo va a ser más protagonista, los brazos se van a mover menos y las muñecas simplemente van a flexionar un poquitín para que luego haya ese release, pero lo van a hacer sin rotar. Flexionan sin rotar. De tal manera que mi movimiento es cuerpo y un poquito de flexión de muñeca, pero en ningún caso va a haber rotación. ¿De acuerdo? ¿Eso qué es lo que va a hacer? Que nos salga un golpe en el cual la bola sale bajita y conseguimos que el palo pegue de lleno sin pasar por debajo de la bola. Eso serían los brazos. Podemos hacer tantos como queramos. De tal manera que vayamos cogiendo esa sensación. Un poquito de hombros, un poquito de flexión y golpeo. ¿De acuerdo? Bueno, vamos a cambiar ahora a un golpe más por alto. Y vamos a ver cuál es la diferencia. La diferencia no está tanto en el stance. Veo a veces a gente que quiere tener un golpe por alto y hace cosas muy raras. No, realmente en un golpe por alto no voy a cambiar demasiado el stance. Voy a seguir la misma rotina. Lo que voy a hacer es encontrar mi posición de impacto junto un poquito los pies y lo único que voy a variar va a ser, primero, el palo es diferente, tiene más loft y si necesito más, todavía no voy a abrir una gotita más. ¿De acuerdo? La diferencia va a estar en que yo ahora, en vez de ser solamente hombros y un poquito de flexión, aquí va a haber mucha más rotación del antebrazo derecho. ¿Por qué? Porque eso va a hacer que el loft se mantenga durante todo el movimiento. Es decir, que el palo no se nos quede cerrado. De tal manera que lo que yo hago es flexo antes ese brazo derecho, de tal manera que el palo rota y luego cuando pego la bola sale más alta. ¿De acuerdo? El palo pasa por debajo. Voy a repetir. Lo podemos hacer muy despacio para ir sintiéndolo. Ahora que no tenemos el objetivo delante, cualquier fallo que hagamos con una bolita de plástico no nos va a afectar demasiado, pero nos va a ir dando la confianza para que luego cuando lo hagamos realmente en el campo nos salga mejor. ¿De acuerdo? Entonces, repito lo mismo. Voy a encontrar la posición de impacto, muy bien, junto a los pies, me acerco a la bola, pongo la cara con el ángulo que yo desee y ahora lo que hago es centrarme mucho en esta rotación del antebrazo derecho además de los hombros. ¿De acuerdo? Con lo cual la bola es además correcta. Bueno, seguiré haciendo vídeos, pero espero que esto sirva para estar entretenido y aprender a aprovecharlo. ¡Gracias!